hola acuario bienvenido a tu lectura general del mes de mayo 2021 estoy muy feliz de estar contigo acuario espero que te encuentras bien vamos a ver juntos descubriendo tu lectura que es general así que si no resona contigo puedes ver tu signo ascendente tu signo lunar y también el colectivo de mayo para conocer y entender las energías que están fluyendo para nosotros en este periodo empecemos acuario signo de aire y lectura para bueno ya salió para mayo wow acuario salió rápido porque es una energía de sol de luz de claridad de abundancia de prosperidad de bienestar físico moral mental y espiritual bueno el sol es la energía de la vida la esencia de la vida así que tienes esa grande luz encima tuyo durante todo este mes para apoyarte ayudarte en lo que sea no te olvides compartir esa luz esa luz es para todos es muy contagioso así cuando uno la recibe la tiene que compartir fabuloso empecemos rápidamente bien acuario vamos a ver con belín como para completar esa energía del sol vamos a ver qué te quiere decir delina acuario el sol luna y ascendente para mayo 2021 acuario los mensajes para ti de belín bueno bueno el nacimiento otra vez con el sol nacimiento con un comienzo de algo que te va a permitir sentirte un poquito más estable porque emocionalmente veo inconstancia como altos y bajos contigo al principio de mayo y tengo la torre que nos hace falta para todos los signos porque es una torre colectiva de mayo este mes muy importante esta torre por favor visualiza el vídeo la sabiduría con saturno que te apoyó la tu inteligencia en la calma los conocimientos bueno puede ser que algo que has empezado vas a ver como una circunstancia externa que puede ser que bloquea la progresión de ese comienzo ok pero está la sabiduría tú vas a tener la luz la claridad por eso lo que tiene es el sol para ayudarte a ver como a entender y actuar con con ese ese pajo abrupto me parece que va a retrasar un poquito las cosas una última por favor si entonces entiendo por qué tiene ese es el que quiso salir tan rápido porque si has empezado algo que se va a pagar supuestamente por circunstancia afuera de tu control que va a cambiar un poco los planes aquí va a retrasar lo que tú habías planeado pero tú vas a tener como te dije ese soporte ese apoyo de saturno con la inteligencia la sabiduría la calma para entender reconocer aceptación y y tener claridad sobre un una situación una situación que te puedes sentir vulnerable yo entiendo aquí vulnerabilidad oigo esa palabra por situación externa ok veremos más con el carro de marsella pero puede ser en el sector emocional sentimental pero también hay celo también tal vez con un año pero bueno vamos a desarrollar eso lo bueno aquí es que está la claridad si vas a entender y tener claridad de rápidamente con la con el sol vamos a sacar tu runa acuario mayo y tenemos a lingua la fecundidad la fin de la gestación situación nueva y positiva comunicación privilegiada aunque me parece aquí que este fin o ese retraso te va a permitir de desde ddd como decir de d utilizar todas tus competencias tus habilidades de imaginación de creatividad para jugar con eso y buscar la solución para seguir adelante y también o para realmente ser bueno que yo pago eso pero de un d de día a la mañana en la mañana el otro día ya tienes claridad de solución para empezar de nuevo pero de manera diferente aunque es es muy como decir muy rápidas las energías que veo aquí sí 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 se ralentiza algo se cambia los planes o se paga de manera abrupta pero tú responde rápido porque vas a ver claro rápidamente cómo o terminar no seguir eso y empezar otras cosas o buscar la manera creativa y imaginativa para lograr lo que tú tenías en la mente y lo que vamos a ver cómo resona eso con su sector del trabajo de la economía proyectos actividades hay algo desconocido a nivel económico tienes que cuidar un poco pienso porque lo he visto con de línea aquí de las personas cuidado con la envidia el celo ok por qué qué que puede estar común por la economía tuya algo así crece sí porque hay crecimiento económico de tu parte una estabilidad un nuevo nuevo nueva cosa aquí tal vez un nuevo trabajo la estrella te proteja te guía acuario acuario trabajo economía actividades y si ves está el sol otra vez es muy importante conéctate con la luz la claridad porque es lo que te va a dar todas las soluciones para este mes porque si veo que algo que estaba estable que estaba concreto que has empezado y de manera concreta se paga hay un pago aunque con el colgado y lo veo aquí también con venir pero está la luz está la claridad como como te expliqué aquí te veo trabajar constamente entonces lo que da se recibe económicamente la economía la bien buena yo veo que tu energía como te diré lo que das en tu trabajo en tu vida activa de proyecto etcétera recibes la economía pero tú siempre estás dudando estás dudando tienes siempre hay algo que no te conviene mes y me suena aquí porque bueno a nivel de trabajo y un contrato tal vez aquí a una novedad algo que tú deseaba se llega con la justicia un contrato por un trabajo por algo concreto firme legal ok hay una transformación en tu sector laboral con la muerte vas hacia una estabilidad me dicen aquí me dicen aquí porque siento que es lo que te hace falta tienes que tomar una decisión tal vez sobre dos y dos trabajo uno que te da una estabilidad del otro que te apasiona no sé es por eso tal vez que hay una dualidad o decidir lo que haces con porque la economía veo tal vez una herencia con la justicia desde con un dinero familiar destinado a la familia y hay una toma decisión también aquí pero veo que el fuego tuyo la pasión en tu trabajo hay un hay un angustia es como si tú te quieres decir de algo de algo de una actividad para ir hacia otro algo más estable ya quiere estabilidad siento que has decidido dejar los trabajos que no tiene seguridad en el tiempo y vas a pagar eso me parece va a cambiar porque veo que no te sufrí como decir tienes trabajo día a día sin saber lo que va a pasar el día siguiente ya eso ttp como te pone en dualidad con tú mismo ya estás decidido a buscar tu estabilidad puede ser que vas a decidir a crear como te diré utilizar tu imaginación tu creatividad para empezar tu propio trabajo crear tu propio trabajo para justamente tener esa estabilidad que tú necesitas pero de todo modo está un cambio aquí en el sector laboral vamos a ver con las palabras el agua fluir si la economía no me preocupo porque us está muy saludable fluye todo el mes wow qué bien para ti acuario un alegro protección si estás protegido sobre el camino que vas a escoger siento que si es eso que necesitas cambiar para un trabajo más estable o si tienes que decidir entre un trabajo que te da seguridad financiera o empezar tu propio trabajo por crear tu propio trabajo para sentirte mejor cualquier decisión que tú vas a tomar la vas a tomar con la luz del sol y vas a tener claridad seguridad y protección eso es bueno vamos a ver con el oráculo de la naturaleza es un fin de ciclo que es terminado de buena manera a tus tus como decir ha logrado algo muy bonito está reconocido ves que la economía está más fluido entonces está en el buen camino a este nivel tengo un sí a la estabilidad que tú necesitas para salir de la confusión de las dudas y de los miedos ok entonces me parece que sí si escoge la estabilidad este mes las energías te dice si es el camino correcto vamos a ver a nivel emocional y sentimental con el oráculo de la triad este mes utilizó este mes utilizó este oráculo para recibir los mensajes para tu alma acuario a nivel emocional que necesitas escuchar tu alma acuario mayo 2021 acuario acuario guau 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 y te había dicho que hay personas alrededor tuyo que puede tener celo envidia pero tienes la luz y tienes el acuerdo para ganar esa batalla aunque es como tú sabes que existe ahí está pero no le da importancia porque estás más allá de eso siento ok por las personas que estaban esperando un mensaje de una persona con cual la relación era una relación complicada una había una guerra entre ustedes también puede ser estaba esperando este mensaje hace mucho tiempo me parece que te llega una comunicación aquí que va a permitir hacer un cambio o a tener una claridad está lloviendo espero que me van a escuchar es alguien de tu pasado con cual tienes una relación tuviste alguien de tu pasado pero a nivel familiar siento aquí y vas a entender vas a ver vas a tener la luz para aclarar una mentira como le diré hay una envidia una mentira una persona que está a distancia tuya y se termina parece que puede ser una mujer una mujer que está sola que está sola o le va a mandar un mensaje o recibe un mensaje que te va a permitir terminar una situación con una mujer sola que hace parte de tu pasado tal vez todavía tienes una relación de familia y hay algo que no está claro aquí con esta persona de tu lado o del lado de ella pero ya llega la luz la luz es que está y vas a ver cómo resolver esa situación de manera gusta para los dos es lo que veo ok ok vamos a ver ahora el desarrollo porque eso es como muy específico tal vez para una o dos personas aquí acuario vamos a ver si tengo un mensaje pero aquí globalmente me dice que hay una situación con una persona de alguien que no es justo contigo y esa tendencia ese mes vas a poder tener la claridad de buscar la solución equitable para los dos y terminar esa ese engaño o esa mentira o ese abuso o lo que sea ok acuario mayo 2021 en los emociones sentimientos acuario quieres realmente terminar una situación acuario puede ser un divorcio puede ser una relación de hace mucho tiempo porque ya no te da lo necesario hay un corte aquí con una persona con quien estás relacionada hace mucho tiempo ya no hay amor veo que no hay amor aún esta persona trata de siento que siento que esa persona perdón tiene amor pero tú no perdón hay una situación sentimental que se va a aclarar y vas a tomar una decisión porque vas a entender o la otra persona también va a entender que lo mejor es una liberación aquí una separación vamos a ver con el guay si tengo otra otra otro mensaje tienes la fuerza tienes la fuerza para controlar tus emociones para buscar todas las soluciones que sean en tu sector del trabajo o emocionales este yo lo he visto y estás muy capaz de materializar lo que tú quieres tienes el sol por supuesto vas a tener esa oportunidad de ver bien claro todas las situaciones para arreglar para bien para ti pero también para la otra yo tengo en la equidad la equidad es cuando resolvemos una situación justamente justo para el todas las personas involucradas otra vez tengo el 5 de copa el 5 de 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 pentáculo aquí hay así hay un amor que ya no existe ok hay algo que ya no existe que ya se terminó y tú vas a ver claro es alguien del pasado alguien de la familia si la siento un divorcio aquí siento fuertemente un divorcio con quien una persona con quien vives o con quien estás casado y este esa claridad te va a abrir puertas te va a permitir a crear a renacer a a a a a a a como decir a a crear una situación nueva para ti y poder acercarte yo siento aquí de la persona realmente que te amas que tú sabes cuál es el amor de tu vida entonces puede ser que está entre dos personas aquí ok entonces me dice tal vez qué que ya no te vas a mentir más ni a ti ni a la ni a todos o viceversa porque vas hacia la persona que realmente amas de corazón de por adentro y vas a con el 9 de copa entonces si ir hacia tu bienestar hacia la unión feliz ok pero para eso hay que estar claro estar claro y no más guardar el secreto y buscar la solución equitable para todos aquí veo como un triangular una situación así o liberación de un matrimonio para crear una nueva vida y para cuidarse a tu mismo a tus hijos también y a curarse de ese de esa tristeza o o de este fin para ir hacia hacia la persona que realmente te va a aportar el bienestar puede ser también no es solamente una triangular aquí cuál es el chakra cuál es el chakra acuario que te puede ayudar entonces puedes empezar una nueva relación pero con alguien que ya conoces es alguien que conoces que cuidas pero que cuidas adentro de ti que no expresa tanto y veo que puede iniciar de manera más estable expresándote y dando la oportunidad a esa persona también es como lanzarte recibo ese mensaje también la creatividad del corazón tengo dos el sacra la creatividad ya te he dicho este mes vas a tener toda esa sabiduría de inteligencia conocimiento para solucionar crear imaginar nuevas situaciones bien para ti bien para tu vida profesional y para tu vida sentimental también la creatividad que salga del corazón abre el corazón si necesitas abrirlo más a una persona que ya sabes que es el amor de tu vida o la llora la llora la piedra preciosa de tu corazón hay que ir hacia eso y abrir también la comunicación tengo atrás de comunicar el corazón y lo que oigo aquí también es crear el amor de manera equitable para todos es lo que siento aquí y dejar los altos y bajos y ir hacia una estabilidad del corazón también y del amor bueno fue una linda linda lectura porque tienes ese poder de reescribir la historia aún hay situaciones complicado difícil que va a cambiar tus planes tal vez quien soy yo pero es como muy muy inteligente este mes acuario te felicito muchísimas gracias dale like si te gustó comente comparte suscríbete si no lo has hecho gracias a los nuevos suscriptores y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del vídeo espero que se oye bien por la lluvia muchas gracias hasta pronto chao chao